Ferit, ¿alguna noticia? Fui al restaurante y no, a su casa y no, busqué en todos lados y no, no, no. Ferit, tranquilo. ¿Cómo podría estarlo? Nos íbamos a casar y no llegó. ¿Qué es lo que dirá la gente? Se van a dar cuenta que todo esto está arreglado. Ferit, está bien, calma, tú no te preocupes. Les dije que Nazly estaba un poco indispuesta. Mira, Nazly debe tener una buena explicación. ¿Una explicación? Yo te voy a explicar. Su mente está confundida y no sabe lo que va a hacer, así que desapareció. Lo sé porque ya me lo hizo una vez y todo es mi culpa. No sé por qué volví a confiar en ella. Ferit, no sabemos en dónde está, nadie sabe. Ni siquiera Fatos lo sabe. Debe estar sentada en la banca de un parque intentando tomar una decisión, pero ya sé qué decirle. Esta vez me va a escuchar. Resisten, Nazly. Vendrán por ti. Sé que lo harán. Estoy muy preocupada por ella. Pareciera que la tierra se la tragó. Ay, yo también lo estoy, Azuman. ¿Y si le sucedió algo malo? Sí, se estaba comportando muy extraño. No parecía feliz porque se iba a casar. Ah, no, Manami no era por eso. Ah, para poder recuperar a Bulut se casaron deprisa. Y eso le estresaba. Sí, pero se casará con Ferit, Aslan. Entiendo que esté estresada, pero no entiendo por qué desapareció. Ay, eso no lo sé, Azuman, pero lo único que espero es que se encuentre bien. Hay que llamar a la policía. No tenemos otra opción. ¿De verdad lo crees? ¿La policía? ¿La policía? ¿Qué sucede? Ay, Denise. Nazly no aparece por ningún lado. Pero yo pensé que ya había regresado. No, aún no. Se perdió y no hay rastro de mi querida amiga por ninguna parte. Bienvenido, señor Hakkán. Te agradezco. Amor. Temed, ¿por qué haces eso? ¿Te sientes mal? Sí, no estoy bien. ¿Por qué? ¿Quién molestó a mi hermosa esposa? Dime y mataré a esa persona. Tengo una mejor idea. Tú misma podrías hacerlo, ¿eh? ¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué me miras así? ¿Sólo era una broma? ¿Qué pasa? Nada, Hakkán. Estoy así porque tengo jaqueca. Está bien. ¿Qué sabes de la boda? Digo, el señor Ferit ya debe ser un hombre feliz. No lo sé. No hay noticias. No puede ser. Es como si fuera una broma. Ferit Aslan sabe muy bien qué hacer. ¿Te diste cuenta? Se casó con su cocinera. Así ya no tendrá que casar en un cocinero. Hakkán. Está bien, amor. Solo te quiero hacer sonreír, porque a mí me parece muy gracioso. Hakkán. Nos quitarán a Bulut, lo sabes, ¿verdad? Eso parece. Si se casó en dos días, es obvia la razón. Irá a la corte, pedirá la custodia. Claro que estoy consciente de sus planes. Hola, Daria. Perdón que te moleste. ¿Has visto a Nazli? Disculpa. ¿Te ha llamado? No. Señor Bulet, buen día. ¿Vio a mi hermana el día de hoy? ¿No? Está bien, gracias. Ya me voy. ¿A dónde vas, Denise? Iré a buscarla. No sirve de nada quedarme aquí y estar solo esperando. Tienes razón, pero... Digo, hablamos de Nazli. ¿Quién sabe en dónde esté o qué esté haciendo en este momento? Podría estar sentada en cualquier parque. Dijiste que fue a la pescadería, ¿cierto? Así es. Tomó un taxi y fue para allá, pero ya no está ahí. Perderás el tiempo. No importa. Iré a revisar. Tal vez sepan algo más de ella o dónde está. Está bien. Denise, escúchame. Te enviaré la dirección del negocio. Ve y si sabes algo, llámanos. ¿De acuerdo? Está bien. De acuerdo. Gracias. Nos vemos. ¿A dónde fue Denise? Fue a buscar a Nazli. ¿Qué hiciste? Llamé al señor Bulet y no la ha visto. Llamaré a sus amigos de la escuela. Sí, a su man. Llámalos a todos. Bien. ¿Ya le llamaste? Voy a encontrarte, Nazli. Tal vez cambiaste de opinión. Entiendo, querida. Está bien. Nos vemos. ¿Con quién hablabas? Nesrin me llamó. La invitaron a la boda de Ferit. Me dijo cosas interesantes. ¿Y qué fue lo que te dijo? Nazli no fue a la ceremonia. ¿Qué? ¿Pero por qué? Le dijeron que se sentía mal, pero no lo creo. Vaya. Me encanta escuchar esto, señorita Nazli. Dijeron que está enferma. Es el peor pretexto. Sí que se puso interesante. Mira, hay una boda, pero novia no. Lo mereces, Ferita Slank. Lo mereces, Ferita Slank. ¿Quién te crees? ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres para casarte en dos días? Yo voy a decirlo. Eres un... Perdón, creo que ella se asustó. Desde luego. No es sencillo casarse en dos días. Tal vez a ella le dio miedo y se arrepintió. Eso creo. Vaya, 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 vaya. Chau, chau, chau. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué sucede, señor? Abra la puerta. ¿Para qué? ¿Qué quiere? ¡Abra ahora! Estoy buscando a alguien. ¿A quién está buscando? ¿Acaso no escuchó lo que le dije? ¡Cálmese! ¡Tranquilo, joven! Tiene que esperar. Tengo que preguntarle a mi jefe. ¡No puedo esperar! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Nasli! 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 ¿Estás bien? ¿Ferit? Tranquila. Te sacaré de aquí, ¿de acuerdo? Resiste. ¿Cuándo estará bien? No es nada serio. Solo tiene que descansar. Le acabo de dar un sedante. Así que dormirá mucho. Le agradezco mucho. Gracias por venir. Por nada, Denise. Buen día. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Denis? Tienes que dormir. Estoy bien. El doctor dijo que tienes que descansar. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas cerrado? Yo te iba a hacer la misma pregunta, pero por ahora descansa. Después hablamos. Yo fui a comprar pescados y mariscos. Cuando cerraron, no me di cuenta. Después grité. Pero nadie me escuchó. Yo sí. ¿Cómo pudiste? Es decir, más bien lo sentí. Me salvaste. Ya no pienses en eso, ¿quieres? Estabas ahí y yo llegué y te traje a casa. Ahora estás a salvo. Bien. Pronto mejorarás. ¿Y Ferit dónde está? Ni idea. Ya tengo que irme porque él me está esperando. Nazli. Tienes que recostarte. Debes descansar, lo dijo el doctor. Creo que la ceremonia se terminó. Seguro ya se fueron. Les avisaste, ¿verdad? Lo haré. Tú descansa. Estuviste en peligro. Ya todo pasó. Yo les llamaré. No te preocupes. Llama. Con un té te sentirás mejor. Hola. ¿Hermana? Hola, Dennis. ¿Supiste las noticias? ¿Qué noticias? Nazli no fue a la boda. Les dijeron a todos que estaba enferma, pero... Creo que Nazli desapareció. Tal vez tú sepas la verdad. ¿Sabes en dónde está Nazli? Así es, aquí está. Conmigo. En mi casa. ¿En tu casa? Dime, ¿se encuentra bien? Hermana, ¿qué es lo que está pasando? Hermano. Estaba preocupada por ella. Es todo. Claro. Nazli está aquí. Está bien. ¿De acuerdo? Tengo que colgar. Te llamo después. Está bien. Sí, querido. Cuídate. Bien hecho, Nazli. Lograste salir con vida. Aunque, si el señor Ferit se entera que Dennis la llevó a su casa, ¿qué es lo que dirá? Dime, Demet. Hola, Ferit. Buen día. ¿Es verdad lo que me dijeron? Escuché que cancelaron la boda. No se canceló. Nazli no se sentía bien y tuvimos que posponerla. Ah. Ni un niño creería lo que dices. Lo sabes, ¿verdad? Sabemos que Nazli no apareció y que la estás buscando como un demente. Bien por ti, Demet. Voy a colgar. Adiós. Por cierto, yo sé en dónde está. Nazli. Está en la casa de Dennis. Puedes ir a buscarla si quieres. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estaría ahí? Ay, no lo sé. Deberías ir a preguntarle. No olvides agradecerme, Ferit. No olvides agradecerme, Ferit. Después de que tomes el té, te sentirás mejor. Estoy bien. Gracias. Nazli, ¿qué estabas haciendo? Digo, ¿por qué fuiste a la pescadería antes de tu boda? En dos días no iría al restaurante por nuestra luna de miel. Quería comprarlo antes. ¿Por qué? ¿Estás hablando en serio? Es decir, tal vez tenías dudas de casarte. En el fondo no querías hacerlo. ¿O me equivoco? ¿Qué te dijo, Ferit? ¿Qué dices? Cuando lo llamaste, ¿se espantó o se molestó? Yo no he hablado con él. Dennis, ¿por qué no lo hiciste? Nadie sabe que estoy aquí. Nadie, tu situación era seria. Lo único que pensaba era en cuidarte, en que estuvieras a salvo. Me concentré en ti, en ayudarte. Olvida llamarles. ¿Y mi teléfono? Está en tu bolsa, en el auto. Dennis, tengo que irme. Deben estar preocupados. Nadie, el doctor dijo que tenías que descansar para que te recuperes por completo. Lo juro. Yo me encargo. Abriré la puerta. ¿Quién es? ¿Nasli? Ferit, yo te... ¿Tú qué, Nasli? ¿Tú qué? ¿Qué tienes que decir? ¿Otra mentira? ¿Olvidaste que hoy nos casaríamos? ¿Qué estás haciendo aquí? Te explicaré, Ben. Ya no es necesario, Nasli. Entiendo qué es lo que está pasando. Nasli. Dennis, es entre nosotros. Pero... Por favor. ¿Podrías dejarnos a solas? Yo estaré esperándote. ¿Qué? No. 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 Me equivoqué al confiar en ti. Ferit, primero escucha antes de juzgar. Tengo algo que decirte. Nasli, ¿por qué me hiciste esto? ¿De verdad? Lo prometiste, Nasli. Nos casaríamos. Lo haríamos por Bulut. Pero tú no cumpliste. ¿Cómo los convenceremos de que es real? ¿Lo pensaste? Ferit... En lugar de irte, quedaste hablando con Dennis. Dime de qué hablaban. ¿Le dijiste que esto es una boda arreglada? ¿De qué hablaban? Tengo mucha curiosidad. Dilo, ¿qué hacías aquí? Estoy muy impaciente por saber toda la verdad. ¡Vamos! ¿Qué mentira tienes? No hay pretextos. Estaba confundida. Y no sabía qué estaba pasando. Tal vez quería conversar con Dennis. ¿No puedo? Pero no te preocupes. No le diré nada a nadie de los detalles. ¿Y? ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a casar o no? ¿Vas a cumplir tu promesa o no lo vas a hacer? ¿Todavía quieres casarte conmigo? ¿Quieres mantener tu promesa? De acuerdo. Qué bueno. Hay que casarnos mañana. No, hoy. De acuerdo, hoy. Con permiso. ¿Qué sucedió? No importa, Dennis. ¿Nasli, no le dijiste? Pudiste haber muerto. ¿Por qué no se lo dices? Quería decírselo. Pero no tiene caso. Olvídalo. Gracias. Espera un momento. Al señor Feri, le encantaría. Soy muy apuesto, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Así es. Pareciera que eres el novio. Eres muy apuesto, querido. Luego nos vemos. Nos vemos. Que te diviertas. Ven aquí. Es tan tierno. Oye, ¿sabes en dónde estaba tu hermana? Yo no entiendo lo que sucedió. ¿En dónde más? Tal vez en algún parque. Y después se fue con Dennis. Estoy asombrada. No lo estés, manami. Digo, es irracional. Uno de los hombres más perfectos del país quiere casarse con mi hermana. Y no se ha decidido si aceptar o no. Increíble. No importa. Ya está decidida. No estés tan segura. Al menos yo no lo estaré hasta que vea esos papeles firmados. Se trata de Nasli Pinar. La gente dice que somos diferentes, pero mi hermana es la extraña. Parece que es adoptada, pero no me creen. Vamos. Tú lo eres. Ven. Enkin. ¿Cómo me veo? No puedo arreglarme el moño. Déjame ver. Bien. Súper. Felicidades. Gracias por venir. Felicidades. ¿Cómo está? Se los agradezco. Gracias por invitarnos. Gracias. Que estén bien. Luego nos vemos. Espero que esta vez todo salga como lo planeamos. Mira, Fritz. Nasli ya está aquí. Tú también. Los invitados regresaron. Ya Tarik fue a buscar al juez. Por suerte, Bulut ya llegó. Esta vez sí lo lograremos. Estábamos preocupados y Nasli estaba tomando al té con tenis. Tranquilo. El matrimonio es hoy. No es necesario que sigas preocupándote. Engin. Ahora ni una broma te puedo hacer, por favor. Todos piensan que nos casaremos de verdad. No cometamos más errores. Ya tuvimos suficientes. Nosotros sabemos la razón por la que decidieron casarse. Los demás nos sospechan. Tranquilízate. Tienen que seguir creyendo que es una boda de verdad. No olvides eso. Deben creer que estamos enamorados. ¿Y ustedes no están enamorados? Tío, ¿cómo está mi traje? ¿Acaso yo parezco el novio? Luces más apuesto que yo, pequeño monstruo. ¿De verdad? Entonces yo me puedo casar con Nasli. Bienvenido. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias por venir. Felicidades. Gracias por saludarte. Bienvenida. Ven, amor. Vamos. ¿En dónde está Nasli? La esperamos. Ya llegó. Ya llegó. Llegó el momento. Es maravilloso. Nasli y Ferry. Aplausos. Aplausos. ¡Lesslie! ¡Luz es hermosa! ¡Me alegre estar aquí! No podría casarme sin ti. Te quiero siempre a mi lado. Está bien. ¿Por eso pospusiste la boda porque yo no estaba? Acompáñame. 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 Estamos aquí reunidos porque desean contraer matrimonio. después de examinar el caso, el juez dijo que todo estaba en orden. Sin embargo, una vez más queremos preguntarles, ¿Señorita Nazly Pinar asistió con nosotros bajo voluntad propia porque quiere contraer matrimonio con el señor Ferita Zlan? ¿Lo acepta como su esposo? Acepto. Seguimos. Señor Ferita Zlan, ¿Usted asistió con nosotros bajo voluntad propia porque quiere contraer matrimonio con la señorita Nazly Pinar? ¿La acepta como su esposa? Acepto. ¿Ustedes son los testigos? Así es. Ferit Azlan. Nazmiye Pinar. Nazly, pisa su pie. Sí, hazlo y toma el certificado. No, hazlo, hazlo, hazlo. Entonces, por la autoridad que me da el Código Civil, los declaro marido y mujer. Felicidades. ¿Bes a las nubias? Beso, 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 beso... ¡Aplausos! ¿Qué clase de hombre? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? No hiciste nada, o no a propósito. Eres tú, tu ser. Eres único. Puedes ser infantil o un adulto y vienes aquí conmigo. Todo el mundo te ama. Her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm olsun. Her şeyi al, o bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm olsun. Altyazı M.K. Zamanın eli değil bize, çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir lüfe. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri ödümez hiçbir yanılgın. Dokluğuna emanet et, sen de benden kalanları. Yavoy, Yavoy. Todos están en la boda. ¿No fuiste? Tampoco tú. Ferid, ¿a dónde irán de luna de miel? Estaremos por aquí. Pensamos planearlo para después del juicio. Felicidades. Felicidades. Hacen una linda pareja, en verdad. Le agradezco. Felicidades. Le agradezco. Hasta pronto. ¿Nos ponemos de acuerdo para ir a comer? De acuerdo. Buen día. Bien hecho. Me esfuerzo mucho. Gracias por venir. Nazly, ¿qué voy a hacer si no estás conmigo? Fatos, por favor, no exageres. No, Nazly, no estoy exagerando. Me siento triste al verte así. Vivirás aquí y no irás a la casa. Antes te llamaba desde la habitación y me respondías de la tuya. Sabía que estabas conmigo. Fatos, no estés triste. Nuestros teléfonos sirven. Me llamas y voy a verte. Nunca te dejaré. Prometido. Seguro. Oh, mi amigo. Llegaron. Hermana. ¿Qué? Oye, te felicito. Eres increíble. Llegaste como la cocinera y ahora eres la esposa. ¿Ya lo entendí? Se conquista un hombre por el estómago. Desde hoy aprenderé a cocinar. Ay, mi querida hermana. ¿Quieres que una novia te golpee? Porque puedo hacerlo. Compórtate. Nazly, ¿lanzarás el ramo? Todas están esperando a que lo hagas. Ah, ¿cómo pudo olvidarlo? Hermana, hazlo ahora. Señoritas, atención. Azumán en acción. Señora Iqbal, usted también venga. No hay límite de edad. Azumán. Vengan todas. Fatos, anda, atrápalo. Eso. Creo que no debería. Espera un momento. No es justo, Fatos. Es muy alta. Y tu lengua muy larga, Azumán. ¿Te das cuenta? Es de Japón y ya te conoce. ¿Están preparadas? Entonces. Uno. Dos. ¡Déjame! ¡Vaste a un lado! ¡Tres! ¡Tarik! ¿Tarik? ¿Tarik? ¡Tarik! ¡Tarik! ¡Tú tuviste la suerte! No creo. No es posible. Debe haber un error porque... Yo nunca tengo suerte. Pero eso no está bien. Se lo tienes que dar a una mujer. ¡Tú eres un hombre! Así es. Tienes razón. Azumán. Señorita Fatos, no lo necesitas. No te lo quiero dar a ti. ¿Para usted? ¿Para mí? Le agradezco. Por nada. Espero que le des suerte. Mucha suerte. En serio que tenga suerte. Señores, es todo. Nazli y Ferit tuvieron un día muy difícil. Es mejor dejar disfrutar a los recién casados. Por aquí. Los enamorados secretos se casaron. No terminará aquí. No será tan fácil. Yo soy de Metonder. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Disculpen, ¿puedo entrar? Qué bueno que son todos muy trabajadores. Ahora váyanse a su casa. Ahora... ¿Cuándo va a llegar el camión que destruirá Ferit Aslan? ¿A dónde irá y de dónde...? Vamos. Aquí está. Vaya. Mi tío y tú se casaron. Qué extraño es. También es extraño para nosotros, Bulut. Tío, ¿cuándo volverá a esta casa? ¿Cuándo estaremos juntos? Dime. Muy pronto, Bulut. Ya lo verás. ¿Solo un año? Menos de un año. Eso es mucho. ¿Un mes? Haré todo lo que pueda. Nasli y yo también te queremos aquí, ¿verdad, Nasli? Claro que sí. Sin ti aquí es muy aburrido. ¿Qué haremos sin ti? Está bien. Cuando venga podremos jugar todos juntos. Haremos todo lo que quieras cuando regreses. ¡Te encanta! Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Señor Ferit, felicidades. Señorita Nasli, hasta pronto. Gracias, Tarik. ¿Se terminó? Apenas está empezando. Cuidado, no lo destruyas. No te preocupes. Primero voy a quitármelo y después voy a quemarlo. No significa nada. Estoy de acuerdo. Yo también estoy muy cansado. Lo más difícil fue pretender que estaba enamorado de ti. Tengo una duda. ¿Cuándo terminará el problema con Hakán? ¿Cuándo nos divorciaremos? Intento probar que es un criminal y tarde o temprano lo voy a hacer. No te preocupes. A mí tampoco me encanta estar casado. Lo hago por Bulut. Si no fuera por él, no pisaría el mismo piso que tú. Tampoco muero por ti. Es increíble. Las parejas normales se pelean en tres años y a nosotros nos tomó como tres horas. Debes estar orgullosa. Sin vergüenza. Mira eso. ¿Dices que yo soy culpable por todo? A pesar de tu promesa, el día de la boda te fuiste con Denis. No sigas intentando que te perdonen. No lo hagas. A mí nunca me perdones porque yo nunca voy a perdonarte. ¿Tú no me perdonarás? ¿Ello que te hice? Tengo curiosidad. Vamos, ¿qué vas a intentar hacer? Olvídalo. No te lo diré. Iré a cambiarme. Esto es estresante. Ah, perdón. No importa. Regresé. ¿Te te? Te agradezco, amor. Buen provecho. Me gusta mucho. Está delicioso. Buen provecho. ¿Mañana hacemos albóndigas? ¿Albóndigas? Si tú quieres. Esta semana habrá una reunión de padres. ¿Tú irás o yo voy? Ah, ah. ¿En quién te sientes bien? Estás comiendo semillas y yo tomo un té sentados frente a la televisión como casados. Ah, sí parecemos, ¿verdad? Cuando vi a Nasli y a Ferit, yo también me quería casar. Oye, Fatos, no sigamos posponiéndolo. Mis padres quieren conocerte. Podemos visitarlos esta semana, ¿qué dices? Pero, Engin, ¿qué no viven en Estados Unidos? Así es, pero vendrán para conocerte. Ay, desde tan lejos. Van a estar muy cansados. Y los boletos deben costar demasiado. No te preocupes por eso, Fatos. Engin, que no vengan la próxima semana. Es poco tiempo. Que vengan dentro de un mes, ¿ah? Por favor. Fatos, ¿quieres posponer el matrimonio? ¿Hay algo que te preocupa? No, yo no lo diría así. Ah, entiendo. Tienes dudas. No, no, no tengo dudas. Entonces, ¿qué es, Fatos? Engin. Mira, creo que vamos muy rápido. La verdad no entiendo cuál es la prisa. El límite es de 50 kilómetros por hora y nosotros vamos a 120. ¿A qué velocidad quieres ir? Si quieres, podemos detenernos. No, no te detengas. Es mejor que me vaya, Fatos. Engin, ¿pero por qué te vas si acabas de llegar? Así es, porque tienes que quedarte aquí sola para pensar bien. Engin. Engin, por favor, no hagas esto. Ah, ¿a dónde vas? Quiero dar un paseo en mi auto. A 50 por hora. Buenas noches. Ahora, ¿qué pasa? No, Engin. ¿Qué sucedió? ¿Te arrepentiste? No, Azuman. Solo quiero pensar. Te sugiero que te bañes con agua helada. Tranquila, Nazly. Respira. Mira, ya te casaste. Respira profundo. La, 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 la. Lo sostienes bien. Y luego exhalas. Eso es. Ahora, con esa energía positiva, lograrás hacerlo. Para poder abrirlo, junta toda esa energía en los dedos y ábrelo. Escuchen, botones. Ustedes no podrán conmigo. Los voy a abrir. Vamos, Nazly. Tú puedes hacerlo. Tú puedes abrirlo. Solo un poco más. Quedan dos. Tú puedes hacerlo. No puede ser. ¿Por qué no puedo hacerlo? Vamos, vestido. Anda. Es un escándalo para hacer la noche de bodas. Si no te abres, te romperé en pedazos. Necesito unos brazos más largos. Anda. No quiero. No lo haré. Por favor, no me avergonzaré frente a Ferit pidiéndole ayuda. ¿Subiste peso? Quítate. Mañana llamaré a Fatos. Ella me ayudará. Mi querida amiga. Nadie me preguntó si quería algo de beber o comer. Soy la novia. ¿Pero a alguien le importa? Tal vez si engordo, este vestido explote. Aquí estás. Cómen, Nazly. Sí, es el momento de hacerlo. ¿Te gustó el vestido de novia? Así es. Lo usaré hasta destruirlo. Ferit. ¿Ya te vas? Sí, no quiero mantequilla de maní. Prefiero ir a leer. Buenas noches. Y yo no me pude quitar el vestido porque está algo ajustado. Tengo problemas para hacerlo, aunque lo intento, no puedo. Y necesito ayuda. ¿Necesitas ayuda? Por desgracia. No escuché. Digo que si me puedes ayudar a quitarme el vestido ya. No, claro. Sí, lo haré. Espera, ya voy. Oh, se ve que tiene varios botones. Ya lo he hecho antes, pero nunca había visto algo así. Tus experiencias pasadas no me interesan para nada. Por favor, concéntrate en quitármelo. Lo intentaré, pero no prometo nada. ¿Será que puedo comer en paz? Adelante, cómelo, porque esto me va a llevar mucho tiempo. ¿No se puede? Es difícil. ¿A quién crees que se parece? Creo que lo usaré hasta el final de mis días. No está bien. Podría ser lindo. Ya no tengo que preocuparme por la ropa. Lo siento, pero ¿podrías poner tu mano en otro lado? Es de apoyo, Nasli. ¿Por qué no la pones en otro lado? Mira, ya sé que las parejas se tienen que apoyar, pero nosotros... Silencio, silencio. Creo que funcionará. Eso es. Confía en mí. Ya casi un momento. Lo logré. Puedes quitártelo. Fue todo un éxito. Te agradezco. No fue nada. Lo hiciste. Entonces iré a quitármelo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias de nuevo. Así está mejor. Vine a preguntarte si necesitas algo. No, todo está bien. Tal vez quieras leer para no aburrirte. Creo que te gustará. ¿Ya lo has leído? No, pero quería hacerlo. Es muy recomendable. Te agradezco por el libro y por la habitación. No es nada, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Quiero que empiecen con la documentación para tener la custodia de Bulut. Se dedicarán a eso. Hagan todo lo necesario. ¿Puedes dormir un poco más? ¿Nasli, estás despierta? ¿Nasli, estás bien? ¿Nasli, cómo estás? ¿Nasli, todo bien? ¿Nasli, qué tienes? Estás hirviendo. Tengo frío. Hace frío. Levántate. Te llevaré al hospital. Vamos. No, no me quites las cobijas. Tengo frío. No. Hola, Dr. Nekati. Es una emergencia. Nasli, mi esposa, tiene temperatura y está sudando. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo bajarle la fiebre? ¿En la ducha? ¿Qué? De acuerdo, sí. Entiendo. Claro. Lo haré de inmediato. Escuché lo que dijiste y ni siquiera lo sueñes. No me moveré de aquí. No me llevarás. Dije que no iré. ¡No! ¡Hace frío! Estoy enferma y me estás torturando. No podrás quitarmela a menos que me mates. Puedo hacerlo sin tener que matarte. Tranquila. Solo quítate la bata y lo demás no. No temas. Es por tu bien. Soy el doctor bueno. Aunque pienses que soy muy frío. Eres la persona más despiertada que he conocido. Eres un torturador. Eres un tirano. ¿Te das cuenta que tengo mucho frío y estoy enferma? ¡Puja! 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 ¡Gracias! Amantes en secreto le abren las puertas al mundo. ¡Gracias! 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 La ducha le ayudó. Pero le apliqué una inyección para detener la fiebre. Ella está mejor. Pero debe controlar la temperatura. Si llega a subir, tendrá que ir al hospital. Está bien, doctor Nekati. Gracias. Que se recupere. Gracias. Hasta luego. Buen día. Con permiso. ¿Cómo fue que te resfriaste? No lo sé. Fue buena idea darte una ducha. ¿Te ayudó? No vuelvas, por favor, a meterme a la ducha sin permiso, Ferit. Tenías casi 40 grados de fiebre. ¿Era necesario tomar esa ducha? Mi ropa se mojó toda. Fue para ayudarte. He oído que eso es muy bueno para ayudar a bajar la fiebre. ¿Para ayudarme? Por supuesto que sí. Pero si quieres, te puedo dejar sola aquí en la habitación y no te voy a ayudar. Aunque estés sufriendo aquí en la cama. No puedo quedarme aquí. El doctor dijo que descanses. Sí, lo sé. Pero no puedo. No puedo porque... Esta habitación es aburrida. No tiene gracia. Me aburriré. Como ahora mismo. Mira, ya estoy muy aburrida. Puedo bajar y acostarme allá para ver el jardín y distraerme. Está bien. Creo que podemos hacerlo. Incluso creo que podemos ver una película juntos. ¿Una película? ¿Juntos? Sí. Nos quedaremos en casa y creerán que estamos de luna de miel. ¿O tienes una mejor idea? No. Ver una película estaría bien. De acuerdo. Descansa aquí. Al menos un poco. Descansa aquí. Siempre dando órdenes a toda la gente. Sí. Pero ver una película será bueno. ¿Qué tal el libro? Es muy interesante. Aquí están las películas. Puedes elegir una. No importa cuál sea. Tienes muchas películas de comedia. Es que me gustan las comedias. Bien. Voy a revisar todas las películas y decidiré cuál ver. De acuerdo. Está bien. Voy a estar abajo. ¿Quién es el señor Selami? No lo conozco. Dijo que quería visitar a la señora Nasli. ¿Que quiere visitar a Nasli? Sí. Desea disculparse por lo que pasó en la pescadería. Ah, ya sé quién es. Está bien. Puedes permitirle la entrada. Ya elegí una. Ah... Alguien quiere verte. ¿Quién es? El señor Selami. Bienvenido, señor Selami. Gracias. Buen día, señor Ferit. Lamento molestarlo, pero... quiero ver cómo sigue de salud Nasli. Me preocupé mucho cuando escuché que estaba encerrada en el congelador. Apago mi teléfono cuando salgo de la tienda. Por eso, no me puedo contactar. Les digo a los empleados que revisen antes de irse, pero lo olvidan. Creí que un chico de la pescadería cerró la puerta y me dije, espero que revisara la tienda. Pensé que la señora Nasli se había ido a la boda e incluso estaba un poco molesto porque ni siquiera me avisó o dejó un mensaje con alguien, pero luego comprendí que se iba a casar. Gracias, señor Selami, pero también fue mi culpa. Usted estaba ocupado. Debí ser paciente y mejor ir otro día. En serio, creí que se había ido. Hoy me enteré que estuvo encerrada en el congelador y me dio mucha pena. Por suerte el señor Dennis vino y la salvó. Tomó la llave y abrió la puerta. Fue un alivio. Le agradezco por explicarnos lo que pasó. Pero señor Selami, ahora tenga mucho cuidado. Sí, por supuesto, lo siento. Señor Selami, por favor, tome una taza de té. Se lo agradezco, pero no quiero molestarlos más. Encantado de conocerlos, señor Ferit. Nasli, lo siento mucho. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.